Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias, frente a las enfermedades de nuestro tiempo. Como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias, hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Hoy presentamos al licenciado Darío Vallejo, vamos a hablar de depresión en adolescencia. Exactamente, un tema le vamos a dar la bienvenida, licenciado, ¿cómo está? Gracias, Paula. Bienvenido. Bueno, queríamos saber en principio a qué denominamos adolescencia y a qué denominamos depresión, porque son dos temas no menores. Bueno, primero, la adolescencia es una etapa de la vida, una etapa de transición entre lo que es la niñez y lo que es la vida adulta. Es decir, comienza, técnicamente comienza con lo que llamamos pubertad y, bueno, hay muchísimos cambios en lo que es la persona, en el chico, hay muchos cambios físicos, psicológicos y también sociales. Por ejemplo, físicos vemos cambios en lo que es el tono de voz, vemos cambios en lo que es el desarrollo de la masa muscular, de la altura, hay un desarrollo muy notorio de lo que es el sistema nervioso central. O sea, se encuentran un montón de cambios psicológicos, por ejemplo, una cosa que es importante mencionarla es, se alcanza el último razonamiento, que es el razonamiento abstracto. Y es, digamos, es muy importante a los fines de, bueno, ya es un chico que tiene su propia independencia en el pensamiento, empieza a tomar criterios, empieza un proceso social de identificaciones y empieza un proceso social, digamos, con distintos roles. O sea, el adolescente empieza a tomar roles que hasta la niñez uno no lo veía. Con lo cual estamos hablando de, digamos, una etapa de muchos cambios. En esos cambios es lógico y es esperable conductas impulsivas, es lógico una inestabilidad emocional porque la vida del adolescente, a diferencia de lo que es la niñez, se vuelve intensa, la vida sentimental se vuelve variable y la irritabilidad, los enojos, bueno, se vuelven algo esperable. O sea, tenemos que saber que va a suceder ese tipo de... A todos les sucede. De acuerdo, exactamente. O sea, en eso tenemos que ser, digamos, claros que, bueno, es una etapa de transición y en una etapa de transición y de muchos cambios, bueno, es esperable esto, la inestabilidad emocional, las conductas impulsivas, el adolescente se vuelve irritable, se vuelve, digamos, eso es lógico. Bueno, ¿qué es la depresión? ¿De qué edad estamos hablando? Sí, estamos hablando del comienzo de la pubertad aproximadamente a los 11, 12 y, digamos, la finalización de la adolescencia estamos hablando también de manera aproximada. A los 30. Digamos, pero estamos hablando entre los 20, 21, ¿está? En las niñas se comienza un poquito antes, lo que es la pubertad, digamos, en el varón, es un poquito después, un año, año y medio después. ¿1, 11, 12, 20, 21? Exactamente. Eso sería lo que más o menos es lo esperable. Después, bueno, puede haber niños que ingresen antes o niños que ingresen después. Y que salgan antes o que salgan después. Sí, tal cual. Y también que salgan muy pronto. También va a depender mucho de las características familiares. La verdad que si bien el inicio tiene que ver más con una cuestión biológica, quizás el que salgan más temprano o más tarde va a depender un poco en el contexto donde vive el adolescente. Ajá. ¿El hecho de irse a estudiar? El hecho de irse a estudiar genera una cosa que hay en el adolescente que se empieza a observar por diferencia del niño es la búsqueda de la independencia y de la privacidad. O sea, el adolescente empieza a buscar la independencia y la libertad. Irse a estudiar implica un desarrollo, digamos, más allá que se puede ir con compañeros, indica un desarrollo sano y bueno de buscar esa independencia y esa libertad. La idea es, también en la adolescencia, es una etapa donde el chico va a aprender, digamos, cuestiones sociales, o sea, roles sociales. Con lo cual, cuanto más riqueza hay, va a ser mejor para su vida adulta. O sea, digamos, si por ejemplo vemos un contexto de sobreprotección, bueno, capaz que va a disminuir riesgos y los padres van a disminuir riesgos en algunos sentidos, pero en una vida adulta no pudo quizás o no tuvo las herramientas necesarias para afrontar una vida adulta donde no va a tener probablemente esa protección. ¿Y qué es dentro de todas estas cosas que le pasa a un adolescente la depresión en esta edad? Bueno, la depresión es una enfermedad mental. Es decir, en primer lugar es eso, la depresión es una enfermedad mental que puede afectar a niños, adolescentes y que puede afectar a adultos. Es decir, afecta a todas las áreas de la persona, las áreas vitales de la persona. Podemos hablar que afecta a la vida académica, la vida familiar y la vida social. Es una tristeza persistente. O sea, es un... uno lo que observa, la característica esencial es eso, es una característica de tristeza persistente, permanente y una alta inestabilidad emocional y una pérdida de interés en las distintas actividades que desarrolla la persona. El tema es que uno... bueno, más vale que las familias no tienen esa capacidad para discernir de qué estamos hablando. Si estamos hablando de una conducta esperable a la edad o si estamos hablando de una... de otra cosa, de otra entidad. Bueno, acá es donde los profesionales de la salud mental estamos un poco, bueno, para eso, ¿no? Para poder despejar esa demanda que nos trae la familia y poder dilucidar a ver si estamos hablando de... bueno, de alguna dinámica familiar que capaz que puede llegar a haber algún ajuste, que uno puede... o si estamos hablando de una enfermedad mental. El tratamiento es interdisciplinario. Esa es la idea un poco en el centro, en el instituto de... bueno, sabemos que el tratamiento tiene que ver con cuestiones psicológicas y también tiene que ver con cuestiones neuroquímicas, ¿no? Donde ahí, digamos, se genera un tratamiento farmacológico, ¿no? De la especialidad de psiquiatría. Pero el tratamiento tiene que ser integral. Dejame recordarle a la audiencia que estamos hablando con el licenciado Darío Vallejos, Depresión en la Adolescencia, es el espacio de Ipsico, Instituto de Neurociencias. Licenciado, ¿alguno de los rasgos, de los síntomas que usted nos pueda, nada, explicar? Porque todos los padres cuando ven conductas como lo que dice Claudio, está todo el día tirado en el sillón con su teléfono, mirando Netflix o lo que fuere, y a uno dice, bueno, ¿hasta qué punto es de la misma adolescencia que quiere estar ahí todo el día sin prestar la atención a nada, vegetando? ¿Y hasta qué punto está deprimido? ¿O cuáles son algunos de los síntomas? Claro, bueno. Es verdad que, digamos, sí, uno lo que observa en el adolescente deprimido, primero que la depresión puede tener varias formas, se puede dar de distintas formas. No es solamente la forma quizás más conocida, ¿no? Esto de una persona que no tiene ganas de hacer absolutamente nada, que está... Bueno, uno lo que tiene que discernir es si son momentos o si es algo persistente. Eso es muy importante. ¿Persistente de cuánto tiempo hablamos? Mirá, en el manual, cuando uno estudia el manual de trastornos mentales, ¿no? Que es una nomenclatura internacional, estamos hablando de al menos seis meses, ¿no? Donde uno observa... Ahora, más vale que uno, la idea sería que la familia consulte cuando uno ve esa persistencia, a medida que vayan pasando al menos dos meses y medio o dos meses, vos ves una cuestión persistente, una cuestión que se observa en el colegio, se observa en casa, se observa en el deporte que realiza. Bueno, es motivo de consulta. ¿Y de qué otra manera se manifiesta más allá de estar por ahí introvertido o solo, aislado o triste? Bueno, mirá, vamos a nombrar algunas, así no la salvedad de que no por observar algo de lo que ahora puedo comentar es necesariamente una depresión, pero sí que en las depresiones se encuentra, se observa esto, por eso la tarea de los profesionales de acudir a un profesional y dilucidar de qué estamos hablando. Pero uno observa, mirá, cambios en las conductas alimenticias, cambios en las conductas del sueño, hay una alteración del sueño, hay una alteración de las conductas alimentarias, hay un apartamiento social, en algunos casos puede ser tenue, en otros casos puede ser muy marcado, inestabilidad emocional, sentimientos de culpa. O sea, uno puede, hay un déficit escolar, hay una, esto también es importante a nivel clínico porque te va marcando, o sea, cómo es, cómo el adolescente focaliza, o sea, cómo le cuesta focalizar el tema de la atención, o sea, por eso el bajo rendimiento escolar, porque le cuesta sobremanera poder fijar una atención en algo. Claro, claro. Yo no sé si querés redondear el tema con algo que pueda ser importante para papás que nos estén escuchando. Sí, lo que, lo que, en qué consiste, digamos, desde el punto cero que sería la consulta, hasta la finalización, mirá, Claudio y Paola, en primer lugar que a la consulta, si bien vienen las familias, si llegan las familias, también es destacar, y esto lo pongo, que a veces los docentes son los primeros que alertan a las familias, porque ellos son, tienen buenos ojos clínicos, digamos. Ven a muchos chicos por día. Exactamente, y a veces se da que los docentes indican a la familia un comportamiento, digamos, que es llamativo y que amerita la consulta. A la consulta llegan las familias con una demanda, digamos, de incertidumbre, porque no saben de qué estamos hablando. En el instituto esa es la idea del laburo, o sea, tenemos una demanda y la idea es... La interdisciplina. Claro, la interdisciplina. Primero, hacer un buen diagnóstico y ver de qué estamos hablando, que es el primer paso, es el diagnóstico, o sea, es el mapa de lo que uno puede observar como profesional. Luego hay una, digamos, si bien hay algún encuentro con los padres y después, propiamente dicho, con el adolescente, hay una devolución donde hay una transmisión, desde la psicología, en mi caso, de lo que, bueno, de lo que uno observa desde esta disciplina, de esta ciencia, y luego el tratamiento propiamente dicho. ¿El tratamiento siempre es con medicación o no siempre? Mirá, hay muchos tipos de depresión, esa es la realidad. La gran mayoría, si estamos hablando de una depresión, es que hay un tratamiento farmacológico porque hay un desorden neuroquímico. Darío, te agradecemos mucho. Mirá, te mando un saludo acá, dice, un gran abrazo, Darío, muy buena persona, dice Gabriel Masson. Paco Masson, que te estás hablando. Paco, muchas gracias. Darío, muchísimas gracias. Si tienen consultas para hacer, ahora van las dos direcciones, porque en realidad Ipsico, Instituto de Neurosciencias, tiene dos sedes aquí en la ciudad de Tandil, ahí lo pueden encontrar al licenciado Darío Vallejo. Muchas gracias, Darío. Gracias. Paola, gracias Claudio, gracias Paola. Aquí van todos los datos para ubicarnos. Presentó este espacio Ipsico.